Hola, en esta ocasión vamos a hacer una ensalada rusa, necesitamos papita en cuadritos, precocida, ya está cocinada, zanahoria y betabel, apio o celery como lo conozcan y el pollo, ahorita vamos a desmenuzar el pollito y mayonesa y sal y pimienta al gusto, miren mezcle todo, así quedó todos los ingredientes que les mostré con la mayonesa y el pollo y así se puede, lo pueden comer con tostadas o con pan en tipo sandwich, lo pueden acompañar con jalapeños bien picosos y espero que sea de su provecho y gracias por ver el video, bye.